Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Lomster Vega, mi yo real, no este tipo que habían visto antes. Ah, si yo soy más genial que tú y lo sabes. Bueno, solo para decirles que los rigs de los candidatos a las elecciones México 2018 ya están disponibles y son totalmente gratuitos. El link va a estar aquí en la descripción. Déjame te hablo un poco sobre las capacidades de estos rigs. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro querido presidente Enrique. Todos los rigs funcionan más o menos igual. Bueno, en este lado podemos ver los controladores. Algunos sirven como referencias y otros sí, tal cual, son controladores. Y bueno, déjenme les muestro un poco. Creo que las cuestiones... Es un rig bastante simple, no tiene giros ni nada de eso, o sea, nada más es en una sola posición, que vendría siendo una posición de tres cuartos. Considero ya es de las más versátiles. Y bueno, estos son los controladores. No tiene gran cosa, pero creo que de las cuestiones más importantes y que quiero mostrarles es esta parte de aquí, que serían los controladores del rostro. Que yo creo que son los que les puede gustar más. Por ejemplo, tenemos controladores en las cejas. En los ojos. Y por ejemplo, hay un offset en el controlador en los ojos. Si quieren hacer guiños, lo pueden hacer. Igual lo mismo en la dirección de... hacia donde ve. Aquí están todos estos controladores. Y también hay un offset en eso. Quieren darle como mirada de loco. Como si tuviera visco. ¿No? También lo pueden hacer. Pero bueno, creo que yo... La cuestión más importante, o la más padre de estos monitos, es que ustedes pueden darle voces relativamente rápido. Entonces puede haber una interacción entre los dos. Y como la voz en off es, podría decir, está en modo automático, pues esto pueden hacer de manera muy rápida. ¿Ok? Entonces aquí tenemos... Voy a grabar una interacción rápidamente. Para que vean más o menos cómo funciona. Entonces aquí tengo QuickTime. Voy a grabar un archivo de audio. ¿Qué onda? Oye, vamos por unas chelas, ¿no? Bueno. Tengo ya mi audio. Y sencillamente lo importo. Aquí está. Ahora voy a buscar mi audio porque por default no todos los links traen un audio. Entonces se los voy a quitar aquí. Y le voy a poner este. ¿Vale? Ok. Entonces lo único que voy a hacer es ponerle Convert Audio to Keyframes. Y automáticamente este tipo puede decir lo del audio. Ahora este lipsync no es perfecto. Hay alguna manera de controlar las poses de las bocas. Que es un tutorial avanzado, pues, para quienes descarguen los rigs les voy a decir cómo. Pero bueno, tenemos ahí un lipsync que pasa. ¿No? Si ustedes quieren hacer algo rápido. ¿Qué onda? Oye, vamos por unas chelas, ¿no? ¿Qué onda? Oye, vamos por unas chelas, ¿no? Bueno. Ya, a ver. Entonces tenemos ahí un diálogo. Bueno, todavía no. Déjenme este. Hago el diálogo. A ver. 5.500. Bueno. Voy a grabar otro audio rápidamente. Bueno. Ok. No lo sé. Oye, es lunes. ¿No te parece un poco exagerado? Y bueno, de igual forma. También lo importo. Y hago exactamente lo mismo. Aquí me equivoqué. Tenía yo un audio. Déjenme lo quito primero. Aquí está. Ahora sí. Y bueno. Termino aquí. Termino aquí. Entonces, bueno. Si se dan cuenta. Pueden hacer como cosas chuscas. O serias. Y relativamente rápido. Ahora, si se dan cuenta. Hace el parpadeo al mismo tiempo. Ah, tienen parpadeo automático también. Eso lo pueden cambiar. Para que no parpadeen los personajes al mismo tiempo. En un tutorial más avanzado les voy a decir cómo hacer eso. Pero bueno. Es relativamente fácil y rápido. Entonces, pueden tener un diálogo entre los personajes. Más personajes. Si se dan cuenta. Pues no interrumpe el diálogo de cada uno ni nada. Porque, bueno. Todo está perfecto para que tengan interacción entre ellos. Entonces, pues ahí está. Ya casi. ¿Qué onda? Oye, vamos por unas chelas, ¿no? No lo sé. Oye, eres lunes. ¿No te parece un poco exagerado? ¿Qué onda? Oye, vamos por unas chelas, ¿no? No lo sé. Oye, eres lunes. ¿No te parece un poco exagerado? Bueno. Otra parte importante. Es la posición de las manos. O sea, para darle más expresividad. Más lenguaje corporal. Ustedes pueden cambiarle las manos. Por default. Todos ellos traen cinco poses de manos. Pero, bueno. Se le pueden ir agregando muchos más. Sin ningún problema. Si se dan cuenta. Yo moviendo este objeto nulo. Puedo cambiar la posición de las manos. Y, bueno. En algunos casos más importantes. Bueno, no más importantes. En algunos casos. En el cual el RIG se presta. Por ejemplo, en este caso. Peña Nieto. Sabemos que es famoso por su copete. Copete. Y, inclusive. Aquí, por ejemplo. Podemos. Tenemos un controlador. Del copete. Como si ustedes quieren darle más. Más vida. Copete de Peña Nieto. Pues lo pueden hacer. Y algunos otros personajes. También tienen esta. Esta función. Y, bueno. Pues espero que les agrade. El link para la descarga. Está en la descripción. Si ustedes hacen algo. Con estos RIGs. Pues etiquetenme. Me gustaría ver lo que hacen. Estaría padre. Los RIGs vienen de versión 2017 y 2015. Si alguien lo quiere pasar a versión CS6 o menos. Pues estaría bien. ¿No? Para que me pasaran también. Este. Esos archivos de After. Ahora, esta es en la versión en inglés. Les recomiendo que lo utilicen en versión en inglés. Su After Effects. Porque si lo tienen en versión en español. Les puede generar algunos problemitas. ¿No? Entonces, pues. Si utilizan en inglés. Y, pues. A ver que sale. ¿No? Gracias por. Por descargarlos. Y, pues. Chido. 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 Chido.